En el canal ya es algo común que muestre prototipos, ya sean bocetos en papel, digitales, test shots y mucho más. Algunos jamás vieron la luz y otros cambiaron bastante a su diseño final, pero esta vez le toca a Halo. Empecemos con un prototipo de Spartan Eva. Pintado a mano, luce muy diferente al diseño final. La figura muy probablemente se presentó en alguna Toy Fair, y de ella en particular conseguí un test shot. En la descripción te dejo el enlace del video que hice. También te muestro algunas versiones futuras para que así puedas ver su evolución. Es el turno de un Spartan Flame. Si bien de esta figura no conseguí muchas imágenes, son las suficientes para que podamos comparar su cambio. Al parecer Mega tenía la idea de que todas las figuras tuviesen color metálico, y al igual que antes, te muestro su cambio al pasar el tiempo. Desde la vieja hasta la nueva generación de articulaciones. Los élites menores fueron siempre un poco para Mega, y hoy es la primera vez que te muestro su diseño digital. Realizado por Martin Pierre desde ZBrush para ser impreso o inyectado después en plástico. Esta versión no fue la oficial, pero sí un escalón más para llegar a ella. Al igual que el IVA, la pintura metalizada está presente. Se han creado dos variantes de color, una más clara que otra. Sabemos que a Mega le encanta hacer esto, y muy probablemente se le podría mover el casco. ¿Se te hace familiar? Aunque en esencia no tuvo mucho cambio, durante su evolución es muy notoria su mejoría. Ahora le toca el turno al Spartan. En otros videos te he mostrado ya este prototipo, pero en esta ocasión te lo muestro al lado de otros, ya que fueron presentados juntos. Un icono de la línea, y quizás la figura más explotada, y el diseño que ves es lo que pudo ser la primera prueba que Mega presentó. También creada por Pierre, llegó al menos a su producción como prototipo, pero sufrió algunos cambios antes de ver la luz. Aparte de agregar detalles, también tuvo el mismo cambio en cuanto a la pintura. Y su mejor al paso de los años es más que obvio. Con un sinfín de variantes y colores, es la más identificada, y por lo mismo no tan querida por muchos. Pero vaya, estamos hablando del Spartan, y aunque no se dice directamente, podemos intuir que al menos en nuestra imaginación, y en la de los demás, es el temido Master Chief, ya que Mega podía usar la licencia, pero no los nombres. Aunque a simple vista, son figuras poco atractivas, estamos hablando de los principios, de lo que es la licencia con más éxito de Mega. La que más fans acumuló, y la que sin dudas, más ganancias le ha dejado. En la descripción del video, te dejo links a otros videos de prototipos, de Halo y otras líneas, donde te muestro el diseño, de principio a fin. Estoy seguro que te van a gustar. Si el video te gustó, dale manita arriba y suscríbete, eso me motiva para seguir haciendo videos. También puedes pasar por la página de Instagram y Facebook. ¡Blockers, cambio y fuera!